Nos encontramos junto a Nikita Trump, que os llevará el trofeo Promesa. Nikita, ¿cómo te sientes hoy? Bien, bien. Estoy muy feliz de estar aquí. ¿Es tu primera vez en Barcelona? No, tenía seis años y estaba aquí. Pero es muy agradable estar aquí. Hoy has visitado Camp Noa en los medios sociales. ¿Cómo fue? Muy grande, hermoso y un sueño de jugar allí. Muchas gracias, disfrutamos la noche y esperamos que te vea pronto. Sí, gracias.